Pero pues va desde 15 días, ser suspendidos desde 15 días, dos meses, sin goce de haberes o una sanción mayor si se llega a determinar esta situación. Hasta este momento no, pues igual esperemos si hay alguna denuncia también del tipo penal que vaya a poner, que acuda a alguna instancia del Ministerio Público, pues estos elementos tienes que responder ante la autoridad correspondiente. La justificación puede ser que ellos den como elementos que quieran justificar su actuar, no es convincente para ninguna situación después de observar el video. La actitud de los policías es reprobable 100% y se va a tener que sancionar esa actitud. Gracias por ver el video.